Ya aquí llegando a la cacería de Guajolote, primero de mayo de 2019. Pues aquí las burgers de hoy para agarrar pilas. Ahí está la cocina, el campamento. Aquí andamos ya listos para echar una buena cenita. Pues aquí andamos ya amaneciendo, son las 5 y media de la mañana. Ya llevo caminando un buen rato y ya se escuchó. Por allá el primer Guajolote, muy temprano, pero ya se escuchó uno. Vamos a ver si hay suerte el día de hoy. Ando cazando con una escopeta calibre 16, una cuatita. Es de mi abuelo, muy bonita. Vamos a ver si tenemos suerte con la cuatita. Andamos aquí en Zacatecas, en los Guajolotes. A mi lado no ha cantado, no ha cantado muchos Guajolotes. Cantó uno y me le acerqué, pero se cayó. Entonces pues, vamos cambiándonos de barranca a ver si hay suerte. andamos a ver si hay suerte. ¡Gracias! 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 ¿Qué cacería? Aquí con el decoy. Nuevamente. Abanicando. Ustedes vieron. Estaba jalando dos machos por allá enfrente. Y este me salió por acá atrás. Freguncísimo. ¡Bien! ¡Bien! El día más nublado. Ya es el tercer día de cacería. ¡Gracias! vamos por el, vamos por el, ahi quedo como a 30 metros nomas la cabezota escubellón cortado, mas de la mitad poloncitos picuditos abanico completo mira, una pluma aquí muy peculiar que yo nunca había visto pues ya se hizo ya se hizo hice mi abuelo y fue de mi bisabuelo y pues ahora, aquí esta sigue haciendo el trabajo muy muy bonita escopeta, calibre 16 usamos balin del 2 y pues se hizo se hizo aquí este guajolote muy bueno, ya de muy buena edad un guajolote ya maduro esta ya bastante tallada la cola por el celo las alas ya también están muy raspadas de que se infla y las arrastra en el piso aquí tenemos una pluma muy especial que yo nunca les había visto con un guajolote, esta muy cortita y esta mucho mas clarita en el puro centro esta muy bonito, una cabeza enorme, muy muy grande la prueba de que este animal ya estaba muy viejo pues tuvimos mucha suerte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ya llevo mas o menos 2 kilómetros faltan otros 2 para llegar y derecho ya no mas bajamos una laderita y subimos y ahí me está mas o menos vamos a sacar unas buenas pechugas unas buenas piernas y un buen tapetito aquí de esta colita muy buen animal, pues vamos a pelarlo para la carnita a ver si sale un buen molecito o un patecito a ver que sale aquí esta ya la carnita, esto es lo mero bueno aquí va a salir el mole aquí va a quedar bueno muy buena carnita una bosta una bosta recuerdos, muchos recuerdos aquí en los manteles que bien ya terminando, le retache a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!